Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Me voy a permitir informar sobre el avance de la Guardia Nacional, principalmente en lo que tiene que ver con efectivos disponibles, el reclutamiento, la capacitación, la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional y algunas de las actividades más relevantes que se realizaron por parte de la Guardia Nacional en el mes que se informa. Adelante. Seguimos con un estado de fuerza de 118 mil 188 elementos, la fuerza operativa es de 105 mil y tres elementos, todos desplegados en las 266 coordinaciones regionales. En cuanto al reclutamiento, se cumplieron los tres años anteriores la meta. En este año tenemos una meta de 10 mil 45 elementos para poder terminar el año 2022 con 128 mil 233 elementos en la Guardia Nacional. En cuanto a capacitación, que esto es muy importante, mientras mejor capacitado esté el personal de la Guardia Nacional, mejor podrá cumplir con sus funciones. Tuvimos la clausura o la culminación de dos cursos, uno para elementos de nuevo ingreso, fue el primer escalón de este año, ahí se graduaron tres mil dos elementos. Y el curso de veteranos, que fue el segundo escalón de este año, cumplieron ya con esta capacitación mil 478 elementos. Continuamos con este curso de formación inicial, que es el curso básico. Tenemos actualmente seis mil 194 elementos. En el segundo, tercero, cuarto, quinto escalón, que están actualmente en capacitación. En capacitación o formación inicial para veteranos, que es de ocho semanas, tenemos actualmente mil 214 elementos que constituyen el tercer escalón de este año. Y la capacitación continua, que se da después de la formación inicial para las funciones ya especializadas que realizan los elementos de la Guardia Nacional, tenemos actualmente cinco mil 965 elementos y reciben esta capacitación tanto a nivel presencial como en línea. En esta ocasión destaca la participación de un elemento en un curso que nos impartió la Policía de Ecuador. En cuanto a construcción de cuarteles, de los 248 cuarteles considerados para los primeros tres años, ya están totalmente construidos 241, es decir, solamente nos faltan siete, que son cinco del 2021, uno del 2020 y uno del 2021 que está pendiente por iniciar. Entonces, en construcción actualmente, aparte de los seis, uno del 2020, del 2021 ya se inició con 51 cuarteles que corresponden al año 2022, en total tenemos 57 cuarteles en construcción. De las proyectadas para el 2022 y 2023, pues tenemos 195 pendientes. De las compañías que el Ejército asignará o ya asignó a la Guardia Nacional, tenemos 100 instalaciones del Ejército donde se aloja personal de la Guardia Nacional. Al final del año, de acuerdo a este programa, tendremos 594 instalaciones propias para la Guardia Nacional. Adelante. Algunas de las actividades importantes de este mes fue la participación de la Guardia Nacional en la seguridad y el traslado de documentación electoral en los seis estados donde se llevaron a cabo elecciones el pasado cinco de junio. Para esta tarea se asignaron ocho mil treinta elementos. En cuanto a los apoyos que la Guardia Nacional proporciona al programa de distribución, perdón, al programa de dispersión de los programas sociales, en este mes se dieron 349 apoyos de seguridad, se dispersaron recursos que beneficiaron a 40 mil 763 personas en los programas de pensión para adultos mayores, personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, el programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras y el programa de producción para el bienestar. La Guardia Nacional proporciona seguridad también al programa de distribución de fertilizantes en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este mes se proporcionó seguridad a mil 122 viajes, en los cuales se transportaron 47 mil 483 toneladas de fertilizantes. Esta seguridad se da principalmente partiendo del puerto de Lázaro Cárdenas y del puerto de Coatzacoalcos hacia los estados de Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por último, hay un apoyo que la Guardia Nacional también proporciona normalmente a la Comisión y Comisiones de Búsqueda de Personas. A la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se le dieron 30 apoyos, a las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, tres y a la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz, también tres en total, 36 apoyos en los estados que se muestran en la lámina. En este programa, en este apoyo, se emplearon 689 elementos de la Guardia Nacional, los cuales tienen a su cargo principalmente la seguridad en el traslado y trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, algunos peritajes forenses y el empleo de binomios canófilos para la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Sería cuánto? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.